¿Una mujer tendría que preocuparse, Tomás Angulo, si su marido, su pareja, su novio va para más en el sauna que con ella? Mira, para ser sincero, muchas mujeres realmente se preocupan y ponen el alto, chequean, vigilan, tantean, verifican. Porque se sabe hoy en día que el hombre no va solamente por los masajes descontracturantes, no. ¿No se va solo a relajar? No, se va a relajar. ¿A que recibir un poco de vapor, de abrir los poros? Sí, algunos sí, pero hay otros que en realidad buscan el final feliz. Pero muchos hombres utilizan el pretexto de que estoy haciendo negocios, voy con una gente que no quiere que lo vean en otro lugar y ahí es el lugar donde cerramos los tratos. O lo otro que te dicen, trabajo tanto, tengo que descansar, tengo que reposar, tengo que relajarme. Pero ¿qué tipo de relajo? ¿Cómo se relajan? ¿Con masajes descontracturantes o masajes con final feliz? Mira, el masaje tántrico es un pretexto y es la antesala al sexo consensual. A ver, expliquemos a las mujeres en su casa para que no las mesan, porque los hombres son unos mecedores de primera. ¿Qué es un masaje tántrico? El masaje tántrico son caricias que estimulan muy cerca a los órganos sexuales. Por ejemplo, te empieza la caricia y la chica con sus manos o con sus pies o con sus senos se acerca a las piernas o a los pectorales. Tranquila, 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 por favor, por favor. No, 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 a las mujeres, a las mujeres, sí. No, no, no comulgo, no comulgo. Muy bien. Ni con nadie que vaya a saunas comulgo. Muy bien, yo voy a los saunas que se respetan, a esos saunas de los clubs. Estás poniendo el parche ya tú de frente, ¿no? No, porque imagínate, pues yo como profesional de pareja yendo a un sauna de estos, olvídate, primero que no me van a dejar entrar para empezar. Pero muchos hombres que tienen problemas en su pareja, en su relación sexual o se sienten ausentes o abandonados de sexo, el sauna es la solución porque es pago por sexo. No es que se va a enamorar, que va a tener una relación, no, 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 es más, ¿cuánto cuesta esta hora? Porque tienes de media hora, una hora, hora y media. Pero no te preocupes, Tomás, que vamos a ver ahorita, porque hemos hecho una investigación a partir de eso.